Hola de nuevo amigos, soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo un pequeño video donde les voy a hablar de Transformers, la era de la extinción o como se conoce en Estados Unidos como Transformers Age of Extinction Bueno, para mi ha sido una excelente película, muy bien hecha, fue muy emocionante, mucho drama, mucha acción Me encantó demasiado esta película, sobre todo me encantó cuando los humanos, de hecho la parte que a mi más me encantó fue que Fue cuando los humanos se opusieron a los Transformers por lo que ocurrió en la película anterior, en Dark of the Moon en 2011 Pero en tanto la película me encantó demasiado, me encantó mucho la parte final cuando Optimus Prime lucha contra Lockdown y lo mata De hecho esa parte me encantó cuando Optimus Prime mata Lockdown, también otra parte que me gustó de la película Fue cuando los Autobots despertaron a los Dinobots y lo ayudaron a luchar contra los Decepticon Eso también, eso también me encantó, me encantó también cuando Kate Jagger encontró a Optimus Prime Y pensó que era un simple camión, pero en realidad descubrió que era Optimus y que se transformó Finalmente que estaba oculto en esa forma de camión viejo y que después se convirtió en un camión modificado Fue excelente también esa parte, también la parte donde Lockdown asesina Ratchet Y también me gustó la parte cuando Ledfoot, el ex líder de los Wreckers, fue asesinado también También me encantó cuando También me encantó cuando a Optimus lo atrapó Lockdown Y después Capó junto con Tessa También me encantó, muchas, muchas cosas de esta película me han encantado De hecho me gustaría que se hiciera ya una tercera, o sea bueno una quinta parte para ahí por 2016 Estoy seguro que esta película podría estar nominada a algún premio De hecho nunca he visto una serie de Transformers nominada a algún premio Pero Pero también me encantaron mucho los comerciales que dieron Me encantó que la actriz Nicola Pels fuera tan linda Y bueno Ha sido para mí una excelente película Después de verla en el cine hace ya dos días Hace ya dos días que vi la película en el cine Y también Me encantó otra parte de la película que cuando Kate Robó de la nave de Lockdown De la nave prisión de Lockdown Una arma Cybertroniana Y Y estoy encantado de poder comprarla En DVD Y verla de nuevo Bueno eso ha sido todo Esta fue mi opinión acerca de Transformers Age of Extinction O la era de la extinción Adiós, que estén todos bien Chao